Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, voy a traer ahora un video de Baralance Estaba justo en... bueno, ahora mismo es la madrugada Y tenía... vaya, me dieron ganas de jugar este juego Sin grabar ni nada, pero entro y me doy cuenta de esto En la parte de noticias me salió esta, la primera que se ve ahí Dice última actualización, importante información más gemas gratis Y esto fue hace una semana, ya leí bien todo Y esto pasó el primero de diciembre Tenía mucho tiempo ya sin jugar este juego Pero bueno, es lo que hay Es una noticia muy triste Básicamente aquí dice... hola jugadores Hoy estamos haciendo... bueno, sacando a la luz La última actualización por siempre que va a haber en Baralance Y dice... baja para gemas gratis Pero básicamente dice... el juego será removido de la Play Store y de la App Store En diciembre 22, o sea, ya literalmente no se puede descargar este juego Desde ninguna parte, a menos que sea una APK o algo así Pero de todas formas dice que los servidores van a... los van a pagar el 17 de enero del 2022 Y después de esa fecha, como este juego es por servidores, no se va a volver a poder jugar nunca jamás Este... claro, yo entro a jugar así como así Y me encuentro esto y de verdad que me quedé como un poco en shock De hecho dejé lo que estaba haciendo Porque fue como... vaya, qué noticia La verdad que este juego me gusta mucho Y es una pena la verdad que... que lo vayan a eliminar para siempre Y vaya, básicamente después de esto dice que... Esta última actualización viene con algunos descuentos Todo en la tienda está en 90% de descuento Y no podemos hacer compras con dinero de verdad Que eso nunca lo hice Y pues nada, al final dice que un... un gran aviso Algo... un gran mensaje para todos los que jugamos este juego Y que muchas gracias por jugar Básicamente nos dieron aquí 200... 200 gemas Que... claro, a ver, yo leí esto... bueno, no leí esto Y simplemente cogí las gemas, pero luego leí Y fue como... vaya, yo pensé que nada más no daban gemas gratis Pero no... en todo el tiempo que jugué solo pude conseguir 65 gemas De verdad que... lo que más quería era juntar las 80 para comprar un pase Eh... eso a ver... en... aquí en la parte del... de los trofeos estaba ya cerca Tenía que llegar a 8500 en esta temporada y lo conseguía Pero... pues vaya... vaya por Dios Eh... ahora les voy a enseñar... este video va a ser un poco más largo y tal Eh... pero... vaya, creo que la... la ocasión lo merece Les voy a enseñar el mensaje largo que dieron Así que voy a abrir... eh... creo que es lo mismo... así... eh... Vaya, lo mismo, el mismo mensaje en todas partes Así que vamos al que sea Aquí está, entré al canal de Discord que tienen Y aquí simplemente dicen lo mismo... eh... anuncio importante Hola... eh... no sé cómo traducirlo de Barrelers Pero bueno... eh... y simplemente dice esto El Barrelance Royale que es un juego que ha estado muy cerca de nuestros corazones por un largo tiempo Y sabemos que... para muchos de ustedes también ha sido así Este... el día de hoy, el primero de diciembre, estamos anunciando Que los servidores del Barrelance serán permanentemente cerrados El 17 de... de enero de 2022 Y... vaya, lo que... ya leí antes Se eliminará de las tiendas para los dispositivos Y simplemente dice Estamos muy agradecidos y orgullosos De haber crecido con esta... eh... maravillosa comunidad de jugadores A lo... bueno, el gerador de todo el juego Y en verdad, eh... amamos la energía y la pasión que trajeron al... al juego Eh... aquí dice... muchas gracias a todos ustedes Por... eh... los que jugaron mucho más tiempo Eh... con la actualización final Que fue el 16 de diciembre Eh... vendrán las cosas que ya leí Los descuentos y tal Y pues nos dan otra página De más información que ya leí antes No dan como alguna explicación ni nada En esa página simplemente dice Bueno, pongo aquí esta... esta imagen Que es lo que... lo que pusieron finalmente Este... en esa página simplemente dicen Algunas preguntas que podrá tener la gente Como podrá decir cuánto después del 1 de diciembre Que fue este anuncio Y era que sí, que iba a pasar después Si iba a haber como reembolsos, cosas así Pero no dan como ninguna explicación Eh... busqué un poco en Twitter antes Pero... tampoco hay como nada... nada claro Creo que ni siquiera tienen una cuenta oficial de Twitter Y lo que decía la gente era un poco más como que... Eh... pues sus... Sus ideas, sus... Eh... Bueno, lo que ellos creen que... Que puede pasar Pero la verdad que no... No ha habido como nada... Claro todavía Al menos no que yo haya encontrado Así que pues mira Esto es el... el fin literalmente De Barlands Vamos a ver el juego ahora Vale, ya estoy aquí Eh... ahora... Vaya, la verdad me... me duele bastante esto Tenía bastantes... ideas con... con Barlands Que al final no hice porque... Yo les digo, tenía tiempo sin traerlo Y estaba más ocupado en otras cosas Ahora justo que son... En... Estas fechas No estaba tan disponible para grabar y eso Pero pues miren Eh... lo que nos hicieron fue Darnos las gemas Y pusieron varios descuentos Literalmente en todo Pueden ver que las cosas no cuestan Eh... nada Comparado con lo que costaban antes Cosas de... Dos mil monedas Cuestan ahora Veinte monedas Pueden ver la cantidad de monedas Que cuestan... Perdón, la cantidad de gemas Que cuestan ahora Veinticuatro mil monedas Literalmente nada Eh... Y pues... En... En lo que les queda del video Les voy a platicar un poco Lo que... Creo que podría ser Eh... Creo que la serie Miniserie que estaba haciendo Mientras voy a comprar el pase De una vez Ya les conté que eso lo terminé Pero no había desbloqueado Todo lo anterior Así que lo voy a comprar Por ocho... Ocho gemas En lugar de ochenta Ahí está Pase desbloqueado Lo que voy a hacer Eh... De ahora en adelante Va a ser completar la... Especie de... Miniserie Ganando solo con un arma Voy a tratar de conseguir Todas las armas Y... Pues poco más La verdad Creo que esa es La mejor forma Que... Que pienso Con la que podría despedir esto Así que vamos a coger esto Tenemos... Desbloqueadas las skins Que tanto... Bueno, que tanto quería Tampoco es como que las quisiera Tanto, tantísimo Pero... Es que mira Todo lo que podíamos conseguir Con el pase Esto es un paracaídas Un arma cuerpo a cuerpo Que ni siquiera Soy capaz de usar Porque me parece Que tienes que tener Los personajes Es al nivel 4 Y lo más que tengo yo Es al nivel 2 Pero bueno Vamos a... Vamos a ver Este especie No sé si llamarlo Como... Como pack opening Un... Unas cajas opening Pero... Pues mira Vamos a ver Que nos van... Que nos van dando Al menos para... Para tenerlo En... En... Y que se quede En nuestras memorias Esto creo que es Igual el otro Arma cuerpo a cuerpo Nos están dando Los power-ups Que nunca jamás utilicé En... En video al menos Y bueno De hecho tampoco creo Que los haya utilizado Tanto en... Fuera de cámaras Un... Una bandera Para cuando... Eh... Matamos a un enemigo Otra arma cuerpo a cuerpo Más banderas Eh... Más power-ups Nos dieron también Los personajes Creo que fueron 2 Y nos han dado también Varios paracaídas A ver que nos van dando aquí Tantas skins Que de hecho Ni siquiera terminé De desbloquear Los skins Monedas Ya... Ya falta poco Al final me parecía Que había una caja De las... De las gordas Así que no estaría mal Bueno No va a estar mal Ver eso Y además Todas las gemas Que nos vamos a poder gastar En abrir esas... Esas cajas Aquí hay otra skin Creo que esta era legendaria No, no es cierto La legendaria Es la que está al final Un... Un baguero Otro... Otro paracaídas Y ahora la caja De las que vamos a abrir después Ya están viendo Esta trae muchísimas cartas Y además Muchas legendarias De hecho Aquí fue donde conseguí La skin que traigo puesta En el video Bueno En el inicio Que se ve que traigo puesta La primera skin legendaria La conseguí con una de estas cajas Vamos a ver Quedan 3 cartas 2 5 de este Del dragón 5 del caballo Y 5 de esta mujer Como de... Del 4 de julio Y finalmente la skin legendaria Ok Vaya Vaya por Dios De verdad que Siento un poco Extraño todo esto Les puedo enseñar Mis estadísticas de temporada Yo empecé a jugar Yo empecé a jugar este juego Me parece que en el 2019 18 Pueden ver Aquí la temporada 1 o 2 Sale bloqueado Porque yo no había jugado En ese entonces Pero yo empecé a jugar En la temporada número 6 Jugué poco Pero jugué Y me parece que Antes de esta cuenta Tenía otra O sea Tuve como dos cuentas Pero al final La que vinculé A esta Bueno A este teléfono Fue finalmente La que usé En la temporada número 6 Y pueden ver ahí Un poco los números Que tenían en esa temporada Jugué solo Pues yo que sé Un mes o algo ahí Pero desde ese entonces Yo les digo Que me gustaba bastante El juego Y las demás temporadas Las tengo bloqueadas Aquí están las Las estadísticas Que tenía yo Bueno que tengo Actualmente En la parte del botín Esto creo que solo Nos da información De las armas Y claro Y los personajes Tantos personajes Que hay A ver si Los podemos desbloquear Todos en el video de hoy A ver Vamos desbloqueando Poco a poco Y aquí les digo Como pueden ver Los que ya tengo Desbloqueados Por ejemplo Aquí los selecciono Y por 5 monedas Lo puedo mejorar A nivel 2 Pero me parece Solo el personaje básico Es el que tengo A nivel 2 Así que Me parece que Desbloqueamos también Este personaje Y creo que Ah no Espera Esta de acá también Y este Legendario Pues me voy a quedar Con el de momento Míralo Desbloqueamos también Un montón de De paracaídas 6 en total Ok 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 Y las banderas También 5 banderas Vamos a ver ahora Abriendo las cajas Y tal Cuanto Cuanto Podemos hacer Estaría bien Al menos Desbloquear los personajes Para ver Como se vería Por completo Esto Me falta algo más Ah si una bandera Esta Y el melee Que ya les digo Yo solo tenía Desbloqueada La espada láser Pero Tengo que mejorar Mi personaje Creo que nivel 4 Para utilizarlo Así que de momento F por eso Y ahora En la tienda Vamos a abrir 10 cajas Justo nos alcanzó Para 10 cajas De las de batalla Premium Con 400% De bonus 50 cartas Toca otra vez Para confirmar Si vale A ver Vamos a ir viendo Que nos va saliendo aquí 5 paracaídas Ok Me parece que nos van a dar Más o menos La misma cantidad Pero pueden ver Que ahora Son 30 cartas Diferentes Eso de los dados Eran pisadas Es un baile Desbloqueado Bien Una skin Un poco Así como de Iron Man No sé Esto ya lo tengo Me parece Ok Desbloqueo de nivel Una bandera disponible Esta de la banana Está muy buena Otro baile Bien Esta skin Ya la teníamos Esta ya la desbloqueamos En el video de hoy Esta no la tengo todavía Uy Esta desbloqueada Bien Esta ya la tengo Esta también También Mira esta Desbloqueo disponible Esta ya la teníamos Uy Parece que faltan 5 todavía Desbloqueo Bien Esta es la que Compré con monedas Me acuerdo que Eso lo dije en un video pasado Que justo había visto Esta skin disponible En la tienda Y la compré con monedas Uy Mira 10 de esta Vale 5 de la galleta 5 de esta Que no sé qué es La verdad 5 de este Que me parece que Bruce Lee 5 calabazas 5 de este Como dios Bueno Dios A mí me parece Como un dios De la cultura Maya O algo así Uy Desbloqueamos Una del astronauta Y esta Y esta un poco Como de Power Ranger Yo que sé Vamos a abrir todos Y Al final Vamos a ver Qué tal Queda Nuestro Nuestro No sé Ni cómo decirlo Nuestras skins Y todo Lo que terminamos Por desbloquear Voy a Acelerar esto Porque vaya Tampoco tiene tanta gracia Ahora Pero Pues mira Ahí vamos Viendo un poco Todo Continuamos Y Pues eso La verdad Que Siempre Bueno Siempre Tampoco es Que pasa Muy seguido Pero Cuando algo termina Al menos Para mí Es como una No decepción Porque Vaya Al menos Te quedas Con Con qué pasó Y con qué Lo viviste Pero vaya Esa frase En verdad Es un poco ¿Saben? Un poco Como que no No me sirve Esa frase En este momento Este Pero eso Es como No sé Ustedes A mí no me No me gusta Mucho Bueno Mucho No me gusta Casi nada Ver series Ni Bueno Series Películas Sí Pero Me pasa más Con las series Que cuando me Cuando me gusta alguna Cuando me encariño Con una serie Cuando llega al final Cuando Literalmente termina Y ya No va a salir Ninguna otra temporada Es como Uff Me duele En el fondo Del corazón Y siento como Que Como que Mi vida Deja de tener sentido Por dos semanas ¿Saben? Es como Muy triste Para mí Y Pues es un poco Como lo que Sentí Cuando leí La noticia De que Se acababa El juego A ver Mucho más Mucho más Que decir Les digo Esto Lo Me di cuenta Hace Nada 15 minutos Y todavía Sigo un poco Como Asimilando la noticia Quedan Quedan Algunos días Todavía Me parece Hoy Bueno Hoy que es Ya de madrugada Estamos a 30 de diciembre Quedan Tres semanas Todavía En tres semanas Pues Trataré de grabar Lo que les digo Terminar la miniserie De ganando Con un Arma en especial Y Pues Lo que Lo que vaya saliendo Por ahí No sé Si hacer Algún Alguna cosa En especial Como Un video Más largo O que se Ya Ya pensaré Después No Ya me quedé Sin gemas Bueno Diez cajas abiertas Me parece Que puedo abrir Dos cajas De estas Y Luego Si que Si me quedaría Ya Sin Absolutamente Ni una Bueno Una gema Pero creo Que eso No me da Para Para nada Otra más Y A ver De prisa Una bola De ocho Bien 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 Gemas Estoy diciendo Skins Pero A mi no puedo comprarme Cien Cien monedas Vale Ahora si me quedé A cero Gemas Vamos a ver Que tanto desbloqueamos Que no vi Prácticamente Nada Uy No Nos faltaron Muchísimos Muchísimos Paracaídas Nos desbloqueamos A bola De ocho Que fue la única Carta Que vi Bien Pero mira Desbloqueamos La banana Esto que parece Una nube Uy Hace como La animación De unos trenos Un contenedor Un mono Un nido De pájaros Un billar El billar Está Está cool Pero Creo que me voy a Quedar con la banana A ver Animaciones Claro Esto no sé Si alguna vez Lo vieron todos Por defecto Cuando ganas Una partida Simplemente Haces la de saludar Tenía esta Del KO Que es como Un baile Un poco así Yo usaba Esta de Cha Cha Chao Porque tiene la música Así como Ten 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 Este El M A O Que simplemente Es como que se burla Aprendiz automático Esta desbloquea Hace muy poquito Bueno Muy poquito Quiero decir De las últimas veces Que jugué Ok Y la de la salsa Esta la tenía Creo que esta La vimos muchas veces En videos Y a ver Que desbloqueamos Ahora Vaya meneo Ok Y a ver La música No está mal No sé si la escuchan Ustedes Voy a subir El volumen Un poco Ahí está A ver Gambino De platos Uy Esta no está Tan cool No tiene música Y a ver Esta Esta se llama Sí Bueno Esto Tampoco me gusta Tanto La verdad Voy a dejar Esta de Vaya meneo Y voy a bajar El volumen Un poco Ahí está A ver Que desbloqueamos En las banderas Supongo que también Nos faltaron Muchísimas Sí Demasiadas Las banderas Pero a ver Tenemos Esta del 8 Bien No desbloqueamos El paracaídas Pero sí La bandera Esto que dice BLPD No tengo idea Que es Y abajo dice TLP No BLPD No sé Que sea Estos Son gemas Vale Gemas Nos dieron gemas Y desbloqueamos Una bandera de gemas Una cara Esto es como Unos calzoncillos De esos antiguos Así gigantes Un astronauta Una bandera Con un ovni Una estrella Esta del bistec Creo que es mi favorita Amarillo El amarillo Es el mejor color del mundo Perfecto Y del ying y el yang Me quedo con la del bistec Creo que de todas las que tengo Sí que sería mi favorita En verdad Pisadas Esto tampoco lo sé Nunca Bueno de hecho Es que no puedo usar esto Bueno se los puedo enseñar Cambiando mi personaje Al de nivel 2 Pero Antes vamos a desbloquear todo Y luego Vemos los personajes Y tal Desbloqueamos Una de dados Que se llama Vivas las vegas Y del melee Desbloqueamos Un maso Y un hot dog Perfecto La primera que desbloqueé Como vieron antes Fue la del sable En plan de star wars Yo creo que las que tenemos Ahora Es la de mis favoritas Esa y las dos comidas El baguette Y la del hot dog Vamos a ver Que personajes conseguimos Ya estoy viendo Que por desgracia No desbloqueamos todos Pero mira Tenemos este Tenemos este Desbloqueamos este también Esta muchacha Esta otra muchacha Este de aquí Que más tenemos Por aquí estoy viendo varios Este 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 Uy es que esto se siente Como meterle gemas Al juego Como meterle dinero Pero es como Uff ¿Cuánto estás avanzando En tan poco tiempo? Es como que no me lo creo ¿Eh? Porque esto nunca jamás lo hago A menos que metas Como un Un APK O algo así Pero vaya Eso no tiene chiste La verdad Pues nos quedamos Con bastantes skins ¿Eh? No estuvimos tan lejos De Oye ¿Por qué no se desbloquearon? Si les di Desbloqueada 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 O sea No nos faltaron Tantas Es 15 Es como Uff Me va a dar pena No No tengo tiempo Ni siquiera Para usarlas Todas Y de hecho Creo que no voy A tener tiempo Ni siquiera Para enseñarles Las pisadas Y todo eso Porque no Creo que no voy No puedo subir Ninguna carta A nivel 3 Esta que es la que más Tenía cerca Está a nivel 2 Y le faltan 20 todavía No hubo ninguna Carta que me saliera Así como En especial Pues vaya Vaya F ¿No? A ver Déjenme ver Un poco por aquí Pero yo Estoy casi seguro Que ninguna Carta tengo Cerca de nivel 3 Vaya Por Dios Pues nada Me voy a poner Yo creo que La skin La básica Y con esa Vemos Oh ya Tareía puesta Con esa Vemos Las pisadas Tenemos esta Que la desplocamos De las De los murciélagos Yo ya tenía Esta de las burbujas Tenemos esta De llevar Los veas Exxonados Y esta de lava Que va soltando Como volcanes Que cool Bueno Con las monedas Podría Comprar Personajes Para subirlos De nivel En verdad Eso si que Podría estar Bien Pero No me gustan Estos Que están aquí Voy a esperar 16 horas A ver el siguiente Video Y después De eso Pues ya Lo Pues veo que sale Y si eso Lo compro Y bueno Me voy a cambiar El combatiente Y ya Simplemente Para terminar El video Pues juego Algo De prisa Y ahí Despedimos De los que Desbloqueamos No se Acuerdo Utilizar El mono Vamos a usar El mono Ok Entonces Pues vamos A batalla Ah Ya Ah no Iba a decir No hay modos De juego No pero si que Vamos a modo De batalla Solo Y ya que estamos Pues nunca Nunca utilicé Nada de esto Voy a usar Las alubias Aquí para Vale Pues vamos allá A ver que tal Sale El Ya les digo Esta es la primera Partida que voy a jugar Después de Literal El último video No 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 volví a jugar Así que vamos A ver que tal Y me preocupa Un poco Bueno estaba Pensando En que tal Que ya no Entra la gente Pero no Mira si que Hay gente Y ya digo Que en Twitter En Facebook Vi que A mucha gente No le Agradaba tanto La idea Mira Ah no Iba a decir Quitaron las Quitaron las Áreas En las que no Podías caer Pero no Es porque Compré el pase Vaya A ver Una partida Y ya Uy Este hombre Cuanta gente Cayó aquí Por Dios A ver Que muera este Por favor Por favor Por favor No quiero Que den ridículo Mira Primera muerte De la partida Uy este Con la UCI No me va a ganar Porque tengo Más Eh Como se dice Más rango Que el Vamos a tomarnos Esto Mira como queda La bandera Del Del Vistek Pues bien A ver No estamos Dando tanta pena En la partida Que yo les digo Desde hace mucho tiempo No juego Estoy muy lejos Pero de todas formas Vamos a tratar de ir A ver Que hay por allá Si nos encontramos Alguien Esta partida Es un poco En plan Ya un poco más Yolo Pero antes de ir Voy a ver Si aquí Nos habrán dejado Esto La caja A ver Que hay Uy Vamos a Bebernos Esto Y dejo La escopeta Porque Pues no Esa No es de mis armas Favoritas La verdad Y Bueno Y de hecho Algún Algún día Tendré que grabar Esa parte De Con esa arma El video Quiero decir Que Ya no se hablar No han cogido Todavía esto Eh Me parece Bastante Interesante ¿Habrá alguien Aquí? Pues no Vamos a cogerlo Deprisa Y nos movemos A donde Cambie el área Que pena Haber cogido Ya tantas balas Y Que ahora Tengamos esto A ver si Hay balas Por aquí Mira Si No está mal Porque Esta Creo que No llegué a subir Un video Que grabé Con este arma Pero esta arma Dispara de 4 en 4 Es la cuadra Azuca Dispara Como si fuera Una bazooka Pero de 4 en 4 Entonces Tampoco tenemos Tantas balas Uy Esto está muy lejos Eso es un suicidio Por aquí Por aquí abajo Puede haber balas Ahí está Y más Para abajo En En esta parte Del parido De los camperos También suele haber Munición Mira Aquí hay más Perfecto Y No crean Que no había Ese hombre Espero que ustedes También lo hayan visto Está justo aquí Vale Perfecto Una pena Que no se haya quitado Tanto escudo Pero No pensé Que me fuera A disparar Primero Pensé Que iba A esperar Vi pisadas Atrás de mí No estoy seguro No estoy seguro Si las vi O si fueron Las mías Uy No A ver Vale Le dimos a este Bien Cogemos esto Y dónde está El hombre Que estaba Tras él Mira lo veo Lo veo Vale Cae No me quedé Sin balas O sea Si sin balas Sin balas Déjame coger esto Vamos 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 No 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 me lo puedo creer Quinta posición Bueno No está mal A ver Para no haber jugado Después de tanto tiempo Creo que no está mal Vamos a quedarnos A ver Quién gana Y tal Aprovechando que es el último video Y que esto ya duró tanto Este hombre No tiene balas O es que tiene una escopeta ¿Verdad? Ah no Yo creo que no tenía balas Porque tenía el Lanzagranadas Uy Este hombre con 100 de escudo Y 100 de vida Yo creo Yo lo Yo he puesto por él Se llama Abduskan A ver Qué Qué tal Está este hombre Creo que él no tiene balas Porque va con El arma cuerpo a cuerpo Él sí que puede usar esa A ver ¿Cuántos quedan? Dos Solo queda él Y el otro hombre Bueno Creo que tampoco tenía Ah no Sí Sí tienen balas Dos ¿Qué hace? Uy Ahora no sé por quién Ha puesto Le bajó 73 de escudo De dos balas A ver Qué hacen El área está lejos Uy No Olvídenlo Ganó el azul A ver Disparle Bien Se va a curar Pero no es suficiente No es suficiente Ganador este hombre Abduskan Perfecto No hay música No sé por qué Esto es un poco extraño Oye mira 5 bajas No está mal Justo el daño Para 5 bajas De hecho Yo y el Diddy Boy Fuimos los que más Hicieron ¿Verdad? Pues nada Lo dejamos por aquí Y Con A ver Un poco Una triste noticia Empezamos esto Pero Pues eso Les prometo Que Trataré De grabar Todos los videos De ganando Con un solo arma Y Y Nada Pues despediríamos Este juego Justo el 22 de De enero Me parece Que decía Sí El 22 Pues eso Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente Hasta luego So LES Gracias.